¡Adelante! ¡Armas preparadas! ¡La batalla! ¡Atacad y mantened la zona! ¡El cuartel general del regimiento informa! ¡Panzer Fusilier listos para actuar! ¡El regimiento informa! ¡Infantería lista para usar las tácticas de penetración! ¡Asegurad ese punto y cubrid los avances! ¡Ofensiva en la zona! ¡Debemos tomar esa posición! ¡Yo no puedo combatir con este tiempo! ¡El panadero! ¡Nos soldados! ¡Vos grenadier preparados! ¡Cread una línea defensiva! ¡Estamos en llegada a esa zona! ¡Achtung! ¡Preparados! ¡Cread una línea defensiva al llegar al objetivo! ¡Estamos! ¡Nos movemos! ¡En marcha! ¡Prepáraos para ir a ese punto! ¡Atentos al contraataque! ¡Prepáraos para repeler! ¡Seguidme! ¡Nos vamos de aquí! ¡Fos grenadier esperando! ¡Acegurad ese punto! ¡Avanzad! 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 ¡Asegurad esa zona! ¡Promedera ca... ¡Ateca! ¡Señor Ruga de abastecimiento operativo! ¡A la espera de la creación de un puesto de mando! ¡Deprisa! ¡Hita esa posición! ¡A sus orden! ¡Vamos fuera! ¡Nos deseáis a correr! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Listos para combatir! ¡Fortación! ¡Fuebra asegurada! ¡Apoyen el fuego! ¡Nos vemos! ¡Granaderos preparados! ¡Fortación! ¡Moveos! 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 ¡Correr! ¡Nos deseáis! ¡Listos para avanzar! ¡Fantar, cruceder! ¡Listos para actuar! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Proceded a capturar! ¡A capturar! ¡Listos para actuar! ¡Escuchadme! ¡Vamos! ¡Escuchadme! ¡Vamos! ¡Seguidme! ¡Preparados! ¡Marcha! ¡Adelante! ¡Acto! ¡No hay de seis a menos! ¡Dios mío! ¡Preparados! ¡Dios mío! ¡Aspacenme! ¡Fortación! ¡Preparada! ¡Dios para actuar! ¡ eksuchadme! ¡Vamos! ¡Fortación! ¡Preparada! ¡No os detenáis! ¡Arruzón! ¡Repara! ¡Rentirada! ¡Rentirada! ¡Urbantería enemiga! ¡Censo recibido! ¡Aces órdenes! ¡Abrides fuego! ¡Fuegan a los granaderos! ¡Recibiendo orden! ¡Fuego! ¡La batalla! ¡Asegurada de salida! ¡Fuego! ¡Cumplidos! ¡Están en peligro! ¡No nos detenemos más! ¡Ha caído un pelotón de infantería! ¡Fuego! ¡No nos detenemos! ¡Capturad y defendad! ¡Ahora! ¡Vamos, Rosano! ¡Replegad y avançad! ¡Listos para combatir! ¡Sinfecho! ¡Ese territorio debe ser! ¡Corred! ¡En marcha! ¡Atentos a posibles amenazas! ¡Tenemos... ¡Asegurad el vehículo! ¡Lugar designato! ¡Iniciad conversión! ¡Preparaos! ¡Capturad y defendad! ¡Vamos! ¡Estáte preparado! ¡Yo me encargo de disparar! ¡Señor Renatier al completo! ¡Recibiendo órdenes! ¡Ahora! ¡El oficial está listo para despliegue! ¡El enemigo nos... ¡Vos Renatier preparados! ¡Estamos preparados! ¡Llegad a esa zona! ¡Comprobadlos! ¡Seguidme! ¡Soldados! ¡Aguardad órdenes! ¡El vehículo de mato se ha vuelto estático! ¡Operaciones de la comandancia en curso! ¡Granadero! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Gelotón! ¡Adelante! ¡Firmes! ¡Vamos en el nobeos! ¡A cubierto! ¡Vamos en el nobeos! ¡A cubierto! ¡Vamos en el nobeos! ¡Moveos! ¡Retirada! ¡No sabes la suerte que tienes! ¡Soldados! ¡Reparaos para actuar! ¡Corre! ¡Granadero! ¡Marcha! ¡Pelante! ¡En marcha! ¡Señoruga de abastecimiento! ¡Guardando órdenes! ¡Esperando órdenes! ¡Granaderos! ¡No ataquéis! ¡A menos que os disparen! ¡Felotón! ¡En marcha! ¡Felotón! ¡Adelante! ¡Felotón! ¡Adelante! ¡Disparen! ¡Felotón! ¡Salía respirando órdenes! ¡Vamos fuera! ¡Escuchadme! ¡Vamos! ¡A sus órdenes! ¡Vamos! ¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! ¡Listos para recibir órdenes! ¡Estamos entrenados para eso! ¡Reparados! ¡Deprisa! ¡Vita esa posición! ¡Reparados para destruir! ¡Usa granada! ¡Granada! ¡Y pondería enemiga! ¡Retirada! ¡Listos para actuar! ¡Rápido! ¡Temos que asegurar este punto! ¡Aquí son! ¡Los cimientos para el cuartel general de Panzer aquí! ¡Nos atacan! ¡Invantería americana! ¡En marcha! ¡Ataclo, cumple! ¡Los cimientos para el cuartel del grupo Panzer ha sido destruido! ¡Enviando vehículo cuartel general móvil! ¡Los cimientos para el cuartel general de Panzer! ¡Recibiendo órdenes! ¡Ascenso en combate! ¡Somos libres! ¡Atentos! ¡Contener y ajustar! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Ascenso en el campo obtenido! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Corred! ¡En marcha! ¡El enemigo ha quedado reducido a 300 puntos! ¡Moveos rápidos! ¡Disparad! ¡Joder! ¡Notre señor Ruga de abastecimiento guardando órdenes! ¡Atentos a los flancos! ¡Manteneos juntos! ¡Seguidme! ¡Los vamos de aquí! Seguidme 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 Lanzacoites listo El hícola de manos se ha vuelto estático Operaciones de la comandancia en curso El enemigo ahora tiene 200 puntos Operaciones de la comandancia en curso 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dispare a los granaderos! ¡Vamos! ¡El otro enemigo abatido! ¡Corre! ¡Retirada! ¡Abandonad posiciones! ¡Granaderos preparados! ¡Atacantes con granaderos! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡No hay que hacer problemas! ¡Nunco! ¡Juntos chargeros! ¡No hay que hacer problemas con gente! ¡Juntos Viladiar preparados! ¡Cantilidad con disparos! ¡Está bien! ¡Cuando quieras nos vamos! ¡Venga! ¡Avanza y ve informando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Avanza! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Los detención! ¡Explosive! ¡Vamos! ¡Sácalos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Corred! ¡No os detengáis! ¡Vamos! 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 ¡Granate! ¡Estamos preparados para trabajar, soldados! ¡Soldados, formad posiciones defensivas durante la captura! ¡Vos desastres, pelotón! ¡Delante! ¡Lanza cohetes reparados! ¡Captura completada! ¡Lotación, reparaos! ¡Adelante! ¡Captura en marcha! ¡Retirata! ¡Cubríos y en marcha! ¡Equipo de armas del normal! ¡Cread una línea defensiva al llegar a un camino! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Avanza y veis! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Maniobra! ¡Soy de la zona de ataque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Adelante. ¡Marcha! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Espúchame! ¡Fávame! 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 ¡Listos para actuar! ¡Corre! ¡Cosquen! ¡Estamos esperando órdenes! ¡zialza de enfaixi! ¡Epares policiasta! ¡Ayuega! ¡Il coffee bordeja! ¡K100nament sugiueca! ¡Listos parasin w coaching! ¡C喝amate, caballo! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sácalos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Abandonad posiciones! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Vamos! 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 ¡No les quedan 10 puntos! ¡Vamos! ¡A��antulada! ¡Los desencayen! ¡Vamos! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡ проe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Retirado! ¡Vamos! 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 ¡Retirada! ¡Ruel! ¡Retirada!맞! ¡Rletirada! ¡La gran del presador! ¡REO! ¡Relo! 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 Si hay un asunto de rota, tengo un barato. ¡Deprisa! ¡Viva esa posición! ¡Escuchadme! ¡Vamos! ¡Hanlo todo! ¡Hemos ganado la batalla! ¡Hanlo todo! ¡Hanlo todo! ¡Hanlo todo! ¡Hanlo todo!